Nos encontramos en el Jardín Constitución, aquí en Sombrolete Zacatecas, donde se han puesto una serie de carpas, donde varios comerciantes de artesanías se están colocando para la venta de sus productos, para lo cual vamos a realizar un recorrido para que ustedes puedan ver la diversidad de los mismos y si se está cumpliendo con las recomendaciones del sector salud ante esta pandemia de COVID. Aquí podemos ver a uno de los comerciantes que trabaja el vidrio y es un arte en lo que hacen vemos las flores, animalitos, carruajes, todo lo que él trabaja. Aquí podemos ver otro de los comerciantes el cual trae artículos, aretes, algo de joyería, brazaletes, podemos ver colguijes que se manejan y es lo que están ofertando ahorita a los ciudadanos. Tenemos este otro puesto el cual va a vender póster y botones de artistas y de algunas películas y vamos a ver el siguiente puesto y aquí tenemos anillos, tenemos persin, tenemos artículos de piel, tenemos llaveros y pues es un modo de que veamos el comercio que se va a establecer aquí en el Jardín Constitución. Vamos a investigar por cuantos días para hacérselos conocer a ustedes. Pues miren aquí ya estamos con uno de los comerciantes, ¿de dónde nos acompaña usted? Del Estado de México. Del Estado de México. ¿Por cuánto tiempo van a estar aquí ofertando sus mercancías? 19 días a partir de hoy. Pues ya escucharon, van a estar 19 días los jóvenes, tienen mucha variedad, usted vemos que trae brazaletes, trae anillos, trae todo como los choperos que usan los muchachos. De rock, un poquito más accesorios de rock y un poco más de disutería. Muchísimas gracias. Igualmente, buenas tardes. Pues ya escucharon, esperemos durante el transcurso del día de hoy que se vayan colocando los demás comerciantes que van a estar aquí en el Jardín Constitución en estas carpas. Pues aquí los esperamos y los invitamos. Para B15 Noticias, José Guzmán. ¡Gracias!